Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 12 de diciembre. La presidenta Sheinbaum asegura que el presupuesto garantiza los programas del bienestar, salud y educación y la elección judicial, también el combate a la inseguridad. Al INE le recortan 13 mil millones de pesos de los 40 mil que había solicitado. La presidenta del INE, Guadalupe Tadey, me dijo que está garantizada la elección judicial a pesar del tijeretazo. Trasladan a Gerardo García Lula de Nueva York a una prisión federal en Oklahoma. Liberan al que fuera comandante de la Policía Ministerial de Guerrero en Iguala la noche de la desaparición de los 43 normalistas, sin pistas de los asesinos del magistrado Edmundo Román, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, asesinado en Acapulco. Marcelo Ebrard anuncia el decomiso de más de un millón de piezas chinas de contrabando en Sonora. Así está inundado el país. La presidenta designa al exgobernador de Chiapas, Rutiles Candón, como cónsul en Miami. Estamos hablando del exilio dorado, el premio a un gobernador que dejó en llamas y ensangrentado Chiapas. 12 millones de peregrinos Ríos de Fe visitaron la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen. Habrá alcolímetro las 24 horas en la Ciudad de México hasta el 6 de enero. El Senado aprueba reforma que regula y protege a trabajadores de plataformas digitales. Esta noche, en este momento, el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 24 centavos y en ventanillas se está vendiendo en 20 pesos con 82. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.